Hola, ¿qué tal? A veces podrían presentarse ocasiones en las que querrás saber cuándo fue instalado tu sistema operativo en tu ordenador. Por suerte hay varias formas bastante simples para ver la fecha de la integración de tu sistema operativo y en esta creo que te voy a enseñar solamente una opción, pero para mí es la más fácil y la más rápida, ¿vale? Entonces vamos a presionar, no, no nos vamos a presionar nada en nuestro teclado, vamos aquí al cuadro de búsqueda y vamos a escribir CMD. Abriremos el símbolo del sistema y una vez que estamos en el símbolo del sistema verás que aquí puedes hacer cualquier tipo de configuración. Entonces aquí lo que vamos a poner es System Info, ¿vale? Todo junto y en minúscula y vamos a dar en Enter. Esto empezará a recopilar información, ¿vale? De nuestro sistema operativo y vamos a hacer un poco más grande esta pantalla y vámonos hacia arriba. Verás que aquí tienes dos columnas y en esta columna de la izquierda verás que aquí tienes una fecha de instalación original. La fecha de instalación original es la fecha en la que se instaló vuestro sistema operativo y nos está diciendo que la fecha fue el día jueves 2 de diciembre de 2021 a las 21 y 26 de la noche. Hasta ahora fue cuando se instaló tu sistema operativo y nada, así de sencillo es saber en qué fecha fue instalado tu Windows en tu ordenador. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así te invito a que me dejes tu like y suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.